Miren esta blusita en 50 pesos. Dios, me quedó muy cortito, pero es Fashion Nova y está en 70 pesos. ¿En cuánto tienen el vestido? Luego esta arriba. Hoy es viernes. Chicos, chicas, el día de hoy haremos un outfit con 100 pesos. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Chicos, el día de hoy vamos a hacer un outfit con 100 pesos. Regresando a las modas antiguas del tianguis. Este tianguis se encuentra en Ensenada, Baja California, en el exegido Chapultepec. Se pone este tianguis los martes y los viernes. Hoy es martes, es un video pregrabado. Así que igual si ven esto en viernes, si vienen en viernes, no hay tanto problema. Pero mejor vengan en martes porque hay más gente, hay más puestos. Ya se la saben, no se confundan. Porque luego nunca falta la señora que diga, ¡Ah, yo fui! Y no estaba yo. Es que son pregrabados, se graban antes. No se preocupen, no se estresen. Aquí les ponemos la dirección para que sepan cómo llegar. Y ahora sí, vamos a buscar nuestro outfit. A ver... Me decía un poquito de... Ando buscando aquí en lo deportivo. A ver si hay algo acá. Chacarrón. Ok. A ver, aquí está en 20 la pieza. Siento que ese letrero me va a... Me va a hacer algo. A ver, vamos a... Tiene que ser un outfit, chiquillos, que sí vamos a usar, ¿ok? Porque, o sea, yo pudiera hacerles un outfit... Miren, es más. Digamos que este... De hecho, este pantalón... No está tan mal. O sea, yo pudiera hacerles un outfit acá de que... Ah, este... Con este. Y vámonos y ya. Pues no. Porque la verdad no lo usaría. Entonces... No nomás es así a la ventona. Hay que echarle ganas. Miren, encontré candidatos. Y no de... ¿Cómo se dice? Y no de los partidos políticos, ¿ah? Miren. Esta blusita como negra, pero... Amor, cortarla. También este pantalón está padre y está en 30 pesos, pero... No tiene mucho stretch. Entonces, la verdad... Dudo mucho... Que me quede la cintura. Y esta de aquí está padre. Pero normalmente, cuando hago un outfit con 100 pesos... Busco primero la parte de abajo. Porque soy engañosa. Entonces... Mmm... No sé. Bueno, voy a seguir buscando, pero esta es otra. Esta está padre. Y tiene... Etiquetas. Ok, chiquillos. Vamos a irnos hacia acá. Porque hay un poco más de ropa. Aunque sí les voy a decir. Siento que voy a batallar más en hacer este reto aquí. Que nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos hecho en este tianguis. Entonces siento que voy a batallar un poco. Porque no es tan, tan, tan temprano. Hubo unas complicaciones en la mañana. Entonces, digo... Son como las 9 de la mañana todavía. Pero al que madruga la rompen la pulga. Y ahorita no la estoy rompiendo. Pero pues solo tengo 100 pesos. Entonces... Hay unos vestidos bien bonitos. O sea... Independientemente del reto, ¿verdad? Encontré estos tapones, Andrea. Pero... No sé si está dentro de mi presupuesto. Entonces... A ver... Quiero pantalón. Porque cuando hago estos retos, normalmente o es falda o es shorts. Pero no sé si me va a alcanzar. Aquí están en 5 pesos la pieza. Lástima que esto me queda... Grande. Vamos a batir aquí la ropa. Ya sé que les dije que iba a empezar por la parte de abajo. Pero... Vamos a ver. Esta está súper, súper bonita. Esta blusita. Y está en 50. ¡Ah! Oh, genial. Y son de estas blusas. Que... Orman muy bonito. Pero me... Creo que me queda hasta grande. Porque esto no debería... O sea, si le hago así... Esta costura termina aquí. Entonces me lo voy a amarrar un poquito más flojito. O sea, la blusa está chulísima. De acá no siento que me quede tan grande. Pero... No sé de aquí. Y de atrás queda así. Obviamente, pues bien amarrado, ¿no? Ay, mira. Para la mamazuki. Ay, es que a la mami siempre se le pierden sus collares, chiquillos. Si es para eso, ¿verdad? Sí, sí es un collar. Pero no, creo que le queda chiquito. No, está chiquito. Está muy cuelluda. Está muy loncuda de aquí mi... Mi chiquitriquis. Voy a chacharear poquito. Descansar de la búsqueda de ropa. Voy a pensar cosas. Voy a pensar cosas. Ay, eso está bonito. Animal free. Sí, está cute, ¿no? Oigan, regálenme un aplauso por no haberme traído mi chamarra gris con rosa. No sé dónde está. No sé dónde lo dejé. ¿Quién sabe? Oigan, agarré unas ganguillas, pero esto no va dentro del presupuesto porque es para otra cosa. Ya lo estarán viendo, pero ya ferié. Entonces, quiero un pantalón de aquí, pero no creo que me alcance. Pero está muy bonito. Los pantalones de aquí. Miren, no me quedó chiquillos. Me quedó muy cortito, pero es Fashion Nova y está en $70. Me dan ganas de llevármelo y como comprarme una falda larga negra y ponérmela como por encima. Pues, me lo compré. ¿Por qué? Porque está barato y me encanta. Me encanta más por la parte de arriba que igual por la parte de abajo. Entonces, mi meta es encontrar una falda para ponerme por encima. Para que no me quede muy corta. Pero igual, me quedan $30 pesos. Entonces, es que no sé, se me hace muy coquetón. Es Fashion Nova. Y trae la etiqueta de $45 dólares, que son como $900 pesos. Y a mí me costó $70 pesos. Me gusta. Qué bella es. Y en cuanto tienen el vestido, cuando vengo con un presupuesto, todo encuentro. Y cuando no, nada encuentro. Así es como funciona esto. Linette, concéntrate. Vienes a buscar una falda negra. Ya me estresé porque no encuentro la falda negra. Pero, te falta un poquito por recorrer. Entonces, algo tan sencillo y básico. A veces uno batalla para encontrar eso. Pero bueno, nos quedan $30 pesos. Y mucho entusiasmo y energía. Así que eso. Ley de atracción, mijas. Ley de atracción. De gangas. De gangas. Ah. Si han llegado hasta este punto del video, comenten. Corazoncitos... Morados. Es L. L de Linette. Aquí se ve como que hay cosas negras, pero no veo faldas. No. Este vestido está bonito. Concéntrate. ¿Qué dicen chiquillos? La falda está en $40. Pero sí la volvería a usar. Y creo que quedaría muy bien con eso. Y solo me paso por $10 pesos. Es que... Se me está haciendo complicado. Miren. O sea, visualicen. Es que compré algunas otras cosas, pero ustedes no miran eso. O sea, visualicen qué perrón. Miren. Sí. Luego esta rida. Yo digo que sí. Porque no encuentro nada que me guste, que voy a usar y que esté dentro del presupuesto. Ahorita encontré una falda larga, decente, pero estaba en $50. Entonces se pasaba por mucho. ¿Qué opinas? Yo digo que sí lo volvería a usar y creo que se ve. Se ve y me tapa un poquito más que lo de abajo. Estoy bien feliz con mi compra, chiquillos. Ya sé, me pasé por $10 pesos. Pero miren, les voy a decir algo. Y a Omar le consta. Nunca me he pasado con mis outfits de $100 pesos del día. Nunca. Es la primera vez y creo que vale mucho la pena. ¿A dónde voy a ir? Quién sabe con este outfit, pero ya me lo estarán viendo mañana en la casa. Ya que me bañe, ya que lo lave y todo. Porque pues así no, vean. Pero ustedes lo van a ver ahorita. No más que vamos a hacer las tomas mañana. Tengo sueño, ¿ok? Tengo sueño. Bueno, chiquillos. Ya estamos en casa. Y les quiero mostrar este outfit. Sí, me pasé por $10 pesos. Pero me arreglé, ¿ok? Ya es ganancia. Me bañé, me arreglé. Traigo hecho el paticure. Así que les vamos a enseñar. Qué bueno que no solo compré y usé solamente esta pieza de ropa porque me quedó a media nacha. Entonces, qué bueno que nos decidimos por la falda, aunque solo me pasé por $10 pesos. Y pues así se ve. Muy bonito, chiquillos. Y decidí combinarlo con estos tacones que compramos en $150 pesos, chiquillos, en el tianguis de... El sauceal, los viernes en Ensenada. $150 pesos, nuevas en caja. Es la primera vez que los uso. Y esta bolsita que viene del tianguis de... Un tianguis en Mexicali. No me acuerdo cuál, pero salió en uno de mis videos. Creo que me costó como $40 pesos. Entonces, $110 más $150 son $310. ¿$350 pesos? Este outfit, obviamente, faltan accesorios y shala, shala. Pero como sé que en algún momento voy a usar este atuendo, no lo voy a espoyar completamente. Pero creo que quedó bastante bonito. No me volteo porque la falda está un poquito cortita, ¿verdad? Pero pues para un evento está bien. Pero para subir a redes, no. Porque luego toman, capturan y suben esas capturas a Reddit. Pues, mijo, si alguien las va a subir, soy yo. No usted. Así que si usted anda generando dinero de mis capturas. Hoy no le doy contenido, mijo. Hoy no hay contenido. Así que díganme cómo se ve. La neta, puedo decir que cada vez mejoramos a la hora de hacer outfits. Porque nunca me había gustado un outfit con $110 pesos del tianguis. Y pues está muy bonito. Y bueno, chiquillos, díganme qué les pareció, les gusta, no les gusta. Yo sugiero que la siguiente vez... Yo sugiero que la siguiente vez hagamos dos outfits con $150 pesos. Porque yo creo que sí se arma y creo que sí lo podemos hacer. Y si llegaron hasta el final de este videíto, coméntenme emojis de rosas. ¿Ok? Porque andamos así como muy románticos hoy. Así que es todo por el video de hoy. Les mando un beso, un abrazo. Tengan mucho cuidado. Y bye.